a Lili Tellez. Lo está señalando Jorge Gómez Naredo, que se chapulineó al PAN robándose lo que ganó por Morena. Nada más para que quede claro el tamaño de la hipocresía de Lili Tellez, pues habría que recordar cuando hizo campaña junto al hoy gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. ¿Se acuerdan de aquella campaña que hizo a ras de tierra, a ras de suelo con Alfonso Durazo? Fotografías, creo que las tienes, ¿no, César? La fotografía de Lili Tellez y Alfonso Durazo juntos. Sonora te necesita, juntos haremos historia. Lili Tellez y Alfonso Durazo. Esa merita. Miren nada más cómo pasa el tiempo, ¿no? Fue con Alfonso Durazo en fórmula. Después Lili Tellez le dio la espalda a Alfonso Durazo y en plena campaña por la gubernatura de Sonora apoyó al borrego Gándara, al candidato de Claudio X. González y Gustavo de Hoyos del PRIANRED, de ese tamaño. Pero no es todo. Por ahí rescatamos también un tuit de Lili Tellez cuando, fotografiada con Andrés Manuel López Obrador, decía, en Hermosillo dejó alegría, ¿ya saben quién? La tienes también, César. Muéstrase a la gente que nos está viendo y escuchando. Aquellos tiempos en los que Lili Tellez presumía su cercanía al presidente, hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, en Hermosillo dejó alegría, ¿ya saben quién? Es más, el tamaño de la hipocresía de Lili Tellez, aquel 14 de abril del 2020, cuando decide chapulinear al PAN, escribió, Dejo la bancada de Morena por diferencias de criterio. Agradezco a Alfonso Durazo, a Ricardo Monreal y en especial al presidente de la República por el respeto que han tenido hacia mi persona. Me quedo como senadora sin partido, comprometida a seguir hablando con la verdad. Bueno, pues ni se quedó como senadora sin partido, se brincó después al PAN y se terminaron los agradecimientos a Alfonso Durazo, al que traicionó, al hacer campaña por el rival de Alfonso Durazo por la gubernatura y al traicionar arteramente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí se la dejo. Ahora, mi querido Rafa.